¿Quieres saber cómo instalar y qué novedades tiene la nueva gran actualización de Windows 11, la 22h2? Te lo contamos ahora mismo. La primera forma para saber si tenemos ya esta actualización de Windows que ha mandado Microsoft pues es la de utilizar Windows Update. Para llegar aquí a lo que es la configuración tenéis que darle Windows más y la tecla Windows más y entráis aquí en configuración y pulsáis aquí donde pone Windows Update. Nosotros ya hemos actualizado, tenemos estas actualizaciones por poner. Estas son las que tenemos nosotros. Pero bueno, a vosotros aquí os tendría que salir la versión Windows 11, 22h2. Saldría aquí en grande para ello. Ya os pondría que es la gran actualización y le daríais a instalar, descargar e instalar y ya la tendríais. Así de fácil si os sale aquí en lo que es lo de Windows Update. Si aquí nos sale tenemos otras maneras que también podemos ir viendo para tener esta gran actualización en nuestro ordenador. Las siguientes maneras que tenemos para conseguir Windows 11, 22h2 en nuestro ordenador es la de ir aquí al soporte de Windows, en concreto a la zona de descargas de software, descarga de Windows 11 y tenemos pues las mismas posibilidades que teníamos cuando instalamos lo que es Windows 11 de forma completa. Tenemos aquí la de el asistente de instalación de Windows que simplemente sería pulsar aquí en descargar ahora. Nos sale aquí abajo como veis un archivo exe que pulsaríamos y automáticamente seguiríamos las instrucciones que nos dice lo que es el instalador de Windows. Y simplemente pues lo que nos iba a hacer pues es instalarnos el sistema, el nuevo sistema operativo, la nueva versión del sistema operativo siempre conservando nuestras aplicaciones, los archivos que tengamos, conservándonoslo todo porque lo que hace diría es una actualización. La segunda manera sería aprovechar esto que pone aquí, crear soportes de instalación de Windows 11. Bueno pues le vamos a dar aquí a descargar. Ahora nos descarga un archivo Media Creation Tool, daríamos a este archivo para abrirlo, concedemos permiso y esta sería la pantalla que nos se va a salir. Vamos a esperar un momento a que realices pues estos preparativos que están diciendo. Aquí tendríamos la licencia, quien quiera que se la lea, normalmente poca gente se la lee la verdad, cosas mejores como son. Sigue realizando algunos preparativos y vamos a ver qué es lo que nos pone ahora. Aquí seleccionaríamos evidentemente Windows 11 aquí abajo y el idioma español o el idioma que queráis, vale, pues ahí simplemente sería hacer esto y después pulsaríamos en siguiente. Aquí tendríamos dos opciones, de acuerdo, tenemos dos opciones, que una que es la de la unidad flash USB, que necesitaríamos una unidad, un pendrive, pues que como mínimo tenga 8 gigas. Y teniendo en cuenta que lo va a borrar, es decir, que si tenemos información en ese pendrive que queremos conservar, pues haríamos una copia de seguridad antes porque lo va a borrar para instalar este sistema, de acuerdo. Entonces esto sería la primera forma, sería hacerlo por la unidad flash. En esta unidad se crearía pues lo que es el instalador y aprovecharíamos para poder instalarlo de esa manera. La cuarta manera que sería la de descargar una imagen de disco Windows 11 ISO. Aquí vamos a seleccionar el sistema operativo que nos pone, ya veis, Windows 11 Multi Edition ISO. Le damos y le pulsamos y volvemos aquí en descargar, vale, validando la solicitud. Bueno, estas historias, aquí ahora mismo nos va a pedir el idioma. Vamos a poner pues el idioma que nosotros tenemos, que es el español y le damos a confirmar, vale, sigue, bueno, pues validando la solicitud y, bueno, pues vemos como aquí arriba sale Windows 11 Español 64 bits download. Pulsaríamos, nos descargaría una imagen ISO y, pues utilizando pues programas, por ejemplo, como Daemon Tools, bueno, pues podríamos instalar desde esa imagen ISO nuestro, pues sistema operativo, de acuerdo. Todos estos sistemas lo que van a hacer es una actualización, es decir, que os van a conservar todos los archivos que tenéis y las configuraciones, las aplicaciones, todo, os lo van a conservar. Así que, estas son las maneras que tenemos ahora mismo para conseguir esta nueva actualización de Windows 11, la 22H2. Y ahora vamos a ver algunas de las novedades que trae esta mega actualización, que dicen que para el mes que viene van a incorporar alguna que otra más también. O sea que vamos primero con esta, que tenemos hasta la 22H2, que tenemos ahora mismo, pues aquí ya instalada. Pues una de las primeras, y es algo que, bueno, que han mejorado, porque la verdad que era el sistema anterior que utilizaban antes, pues no era demasiado, demasiado bueno. Pues era esto que Windows ha denominado Snap Layout, ¿vale? Es esto que teníamos en la parte de arriba, pues que podíamos colocar según movíamos, pues lo que tuviésemos, podemos colocar lo que fuese, pues, por ejemplo, si era esto, pues un navegador. Lo podemos colocar en mitad de pantalla, en un recuadro en la parte de arriba. Bueno, pues eso que teníamos antes, ahora lo tenemos incorporado aquí en la parte superior. Si movemos, fijaros, ¿veis? Sale ahí arriba, entonces vamos moviendo y una vez que movemos, ahí lo veis, ¿de acuerdo? ¿Veis? Podemos, pues, colocarlo en un lateral, en el centro, en otro lateral, ponemos tres. Aquí tenemos cuatro opciones, dos, una más grande, una más pequeña, dos iguales, ¿vale? Entonces, aquí podemos jugar con todo esto que estáis viendo ahora mismo, pues podemos jugar con ello, podemos, por supuesto, lo colocamos aquí y ya lo tenemos puesto y vemos cómo en los laterales podremos poner más cosas. Podemos poner, pues, otro navegador o si tenemos abierto un programa, lo que sea, podemos dividirlo de esta manera. Si nosotros, pues, aquí en este navegador, pues, volvemos a pulsar aquí en el cuadradito, pues, veis cómo lo podemos seguir moviendo. Si queremos, ¿vale? Podemos ponerlo, pues, en este otro para que esté más estrecho, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, vamos a poner el mismo sitio donde estaba. Podemos jugar con todas estas posibilidades que nos da, pues, Windows. Que no queremos tenerlo, pues, pulsamos y simplemente, pues, ya lo tendremos como lo teníamos antes y ya está. Así de fácil, así de sencillo es utilizarlo. Pero lo bueno es que ahora lo tenemos aquí arriba y podemos jugar con ello, de dónde queremos colocar, pues, el programa, pues, el navegador. Si tenemos varios navegadores, pues, mira, nos viene realmente, realmente bien. Y si no, pues, lo colocamos, como siempre, a mano, como nosotros hemos hecho siempre. Otra de las cosas que ha cambiado en esta nueva actualización es el administrador de tareas. Algo que ya hacía tiempo que se le estaba pidiendo a Microsoft, porque ya llevamos mucho tiempo y habría que cambiar, sobre todo, por incorporar cosas nuevas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta parte, bueno, pues, la parte del proceso del administrador de tareas es prácticamente igual. Que nos ha cambiado aquí el color, que antes era amarillo, ahora es azul en esta versión que tengo que hay aquí de Windows 11. ¿De acuerdo? Y, bueno, ahora, simplemente para finalizar, si os doy cuenta, nosotros, yo marco la aplicación y, como veis, ya no sale finalizar aquí abajo, sino que sale aquí arriba, finalizar tarea. O, si queremos, pulsamos con el botón derecho y tenemos aquí finalizar tarea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, para finalizar tarea, pues, ahora se hace de distinta forma, lo tenemos en distinto lugar. Tenemos el botón ejecutar nueva tarea, aquí arriba, como veis, es curioso que lo hayan puesto ahí arriba. Ahora, pues, no viene mal, si queremos, pues, podemos utilizarlo. Y después, pues, tenemos aquí más cositas a la, aquí en esta margen izquierda, como es, pues, el rendimiento del ordenador, cómo es el historial de las aplicaciones, cómo son las aplicaciones de arranque, si queremos ir regulándolas, habilitándolas o deshabilitándolas, los usuarios, los detalles de las aplicaciones, como veis, en ejecución, bueno, pues, los detalles y los servicios que tenemos ahora mismo en el ordenador. Pues, bueno, pues, la verdad es que está bastante completo y, bueno, pues, es de agradecer que hayan dado un lavado de cara. Otra de las cosas que han cambiado, pues, es el menú de inicio, que ahora mismo, este menú donde tenemos los anclados y las recomendaciones, bueno, pues, el menú de inicio también ha sido modificado, está distinto, porque tiene facultades nuevas. Si pulsamos en un lugar donde no esté lo que es ninguna de estas aplicaciones, es decir, por ejemplo, aquí, y pulsamos en configuración de inicio, veremos cómo ahora mismo obtenemos la opción de tener más elementos anclados y menos recomendaciones, la forma predeterminada, que es la forma en la que teníamos antes y después, pues, más recomendaciones, ¿de acuerdo? Pues, podemos tenerlo ahí. Después, podemos crear carpetas, ¿de acuerdo? Podemos crear carpetas y la forma de crear esas carpetas, pues, es simplemente lo que tenemos que hacer, pues, más o menos lo que hacemos en Android, ¿vale? En Android nosotros movemos un icono al lado del otro, por ejemplo, estos dos que son de Excel, ¿vale? Pues, los vamos a mover uno al lado del otro y, como veis, se crea la carpeta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, PowerPoint lo ponemos para aquí también y porque también es uno de Word. Bueno, pues, fíjate que ya tenemos ahí la carpeta creada. La carpeta, si pulsamos, editamos el nombre, podemos poner Word, no, perdón, Office, ¿de acuerdo? Y, simplemente, volvemos a pulsar fuera y ya se queda la carpeta creada de Office. Esto es, pues, la verdad es que, bueno, pues, es algo de agradecer porque así ya vamos a poder tener un poco más de control sobre los anclados que nosotros pongamos aquí. Porque a veces, pues, tenemos muchos anclados, pues, al final te hace un poco lío y de esta manera podemos colocar, pues, oye, los que son de música, pues, cogemos Spotify, cogemos los que son de vídeo, los que son de... Bueno, pues, y de esta manera los tendremos más ordenados, además de que podemos, pues, lo que decíamos antes, conseguir que tenga o más anclados o más recomendaciones. Eso ya es al gusto de cada uno. Otra de estas novedades que tiene Windows 11 22 H2 es que, pues, tenemos que decirle bye bye a Movie Market. Que ha pasado a mejor vida de Movie Market y tenemos ahora mismo, pues, esta aplicación que Microsoft compró hace poco, esta CliffChamp y que, bueno, pues, ya era, pues, bastante, bastante señal de que Movie Market, pues, no iba a continuar con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues, tenemos esta aplicación que lo que sirve es un editor de vídeo, pues, y que, pues, vamos a poder utilizarlo y que es más potente y que, además, hace mejores cosas que, pues, el antiguo Movie, ¿vale? O sea que tenemos esta incorporación que viene directamente ya en el ordenador, no hace falta instalarla, no hace falta hacer nada y ya la tenemos aquí para, pues, hacer nuestros vídeos de YouTube, de Twitch, bueno, desde lo que queramos, porque podemos, pues, crear los vídeos que nos apetezcan. No estamos hablando de un editor de máximo nivel, pero sí que se pueden hacer cosas interesantes. Bueno, y tres pequeños detalles que han incorporado que son muy interesantes. Falta uno que dicen que van a ponerlo ya en breve, que es el de que nosotros podamos tener aquí varias pestañas con distintas carpetas abiertas en la parte de arriba de lo que es, pues, el explorador de archivos. Entonces, eso va a estar realmente muy bien, pero, bueno, pues, ciertas incorporaciones, como, por ejemplo, que ahora, pues, si pulsamos en cualquier archivo, pulsamos con el botón derecho, como veis, tenemos más información de la que teníamos antes. Antes era, pues, bastante más escueto y, aún así, podemos seguir mostrando más opciones si pulsamos aquí en nombre de más opciones, pero, como veis, esto ya es más completo de lo que era anteriormente, ¿vale? Eso es un, por un lado. Por otro lado, pues, que vuelve a haber una, algo que antes, pues, estaba, pues, bastante, o sea, se utilizaba bastante o habíamos algunos que lo utilizábamos bastante, que era lo de poder coger un archivo y arrastrarlo hacia el icono de una aplicación y que esa aplicación, pues, abriese directamente el archivo. Algo que Windows 11 quito y que ahora ha vuelto otra vez a poner. Es decir, yo puedo mover este archivo, lo pongo por aquí con el navegador de ópera y se va a abrir el navegador de ópera. No me lo va a abrir porque no es compatible, pero, bueno, ¿vale? Entonces, de acuerdo, eso se puede volver a hacer, pues, sin problema y es algo que, bueno, pues, es bastante de agradecer. Y después la tercera, pues, este tercer extra pequeñito que os queríamos también comentar es que ahora lo que es el sistema del Bluetooth, pues, está, pues, bastante, un poquito mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros pulsamos en esta parte para ver, pues, aquí está el Wi-Fi y el Bluetooth, pues, tenemos ahora ya esta pestañita de aquí que si la pulsamos, pues, vemos todos los que nosotros podemos emparejar. Y lo bueno que es que podremos ver directamente cuánta batería tienen cada uno de los dispositivos que tenemos por Bluetooth, que, pues, que están emparejados. Y eso, pues, a primera vista, pues, está realmente bien que podamos tener esta información, que, bueno, que tampoco es un grandísimo cambio, pero que, pues, estos pequeños, como decimos, estos pequeños cambios, pues, siempre, pues, quedan, quedan bastante bien. Y es que, bueno, pues, nada más. Esto es lo que da de sí este Windows 22h2, las novedades y cómo lo podéis instalar. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!